Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de podcasteando oficialmente por las plataformas digitales Estamos aquí con el primer invitado, el bicho Siu Más conocido Walter Mejía, más conocido del bajo mundo tiktokero como Adriano Siu ¿Cómo estás? Bien Esto se llama Violando FM así que no tenemos viola pero tenemos waker así que ya sabes, písame Pero como tiene que ser, aquí venimos a tomar, a conversar en Tijuana ¿Cómo nació la idea de hacer Youtube? ¿De cómo? Nació la idea de hacer Youtube, TikTok, todas tus redes sociales, ¿cómo nacieron? O sea, me estaba graduando del colegio, no sabía que iba a ser mi futuro pero tú sabes, cuando te graduas Es como que vienen los, los pensar de que vas a estudiar, que vas a ser grande Entonces, había un niño de 17 años que no sabía que iba a estudiar, no sabía que iba a hacer de su futuro Entonces, a mí me gustaba mucho ver su hermano, me gustaba mucho Bolívar Tumorro Y yo decía, si ellos pueden, ganan y pueden vivir así, porque ellos no, a mí me gusta Y aparte yo era muy tímido, entonces, fue básicamente un, porque yo no puedo hacerlo Y yo, si lo hago, puedo dejar la timidez Porque de igual forma, haciendo videos, la gente ve Entonces, si tú quieres dejar de ser tímido, eso es una buena opción Entonces, yo dije, sí, me estoy graduando, empezaste mi primer video La gente de mi colegio veía, o sea, vio mi primer video, era muy buen proceso porque era horrible ¿Te hicieron Bolí? ¿Te hicieron Bolí? No, me decían, me decían, tipo, oye Adrián, ¿estás haciendo videos de este vídeo? ¿Estás bien? 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 Entonces, así no sé la idea de ser youtuber Porque la primera fue ser youtuber Me gradué, seguí haciendo videos, subí un video cada semana Pero nunca despegé, o sea, qué sé yo, mi video llegaba a 100 visitas, 200 visitas Y eso era mucho, entonces... ¿Ya te sentías viral? No, o sea, era como que, un chido, yo quiero llegar a mil Aunque una vez hubo la viralización de Escudio Papá Ya Y yo hice un video de cómo bailar el Escudio Papá El mismo día que subió, que se hizo la canción, yo hice el video de cómo bailar el Escudio Papá Y ese video tuvo medio millón en YouTube ¿Medio millón? Medio millón La pregunta del millón, ¿cuánto ganaste con ese medio millón? Nada, porque hubo Copyright, yo no conocía Copyright Y yo puse la canción original, güey Y hubo Copyright, me... O sea, no me pusieron muy strike, pero... Me dijeron, no vas a... Todas las cantidades de ingresos que tengas en este video, van a ser para el cantante Pero lo bueno es que ayudó a que ese video, ayudó a que... Tenga los mil suscriptores Y tengan las cuatro mil horas que son para que monetice YouTube Entonces en ese momento, hemos visto YouTube Y cada mes tengo un sentado más Bueno, ya después de eso, vi la Musical.ly Yo dije, bueno, voy a hacer Music.ly Ah, era un video así que grababa, cantando a la cámara Y tuve como... Yo dije, chuta, tengo como 10 mil seguidores en Music.ly Y en TikTok, en YouTube, que llevo casi un año Tengo solo 300 seguidores Y era como que, ok, le voy a caer más tiempo a Music.ly Me quedé más tiempo a Music.ly Y cambié a TikTok O sea, hubo ese cambio de que se fue Music.ly Dijeron que no iba a cambiar nada Que eso no te iba a romper el nombre Y ok, seguí haciendo TikToks Y ahí fue como que... En abril del año pasado... No, 2020 Abril 2020 Fue que... Como que tuve un video viral en TikTok En mi primera cuenta, yo tengo dos cuentas en TikTok Tengo una cuenta tipo Pops así Están más atrás de los niños Y me hicieron una cuenta que en la obra Más gente más atrás de los adolescentes Entonces... En la primera cuenta, que es la que yo tenía primero Hizo un video, se hizo viral Y ahí fue empezando que yo tuve seguidores Y en la obra y en realidad Y así... O sea, que primero empezaste en YouTube Y luego en Music Y ahora es TikTok Exactamente Y... ¿Qué es mejor? ¿Youtube o TikTok? O sea... Para hacerte conocido Para que la gente te conozca Yo creo que TikTok TikTok es mucho más fácil TikTok tiene un alcance Que no lo he visto en ninguna plataforma Entonces yo creo que Si tu tienes un... Bueno... Es que TikTok está... Ya lo están especializando tanto en que TikTok demuestra lo que tú quieres ver Tú puedes hacer un contenido totalmente diferente No humor... Informativo Y tú haces tu cantidad de... De personas que te van a ver Entonces yo creo que TikTok es la plataforma que... Ahorita... Top Vale... Eh... ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en todo este tiempo en redes sociales? Para mí realmente... Eh... Cuando la gente me pide por la calle una foto Me saludo Me saludo Y tú le dices la roma A uno... A uno... A uno tanto el... El alcance El alcance Y que a la gente le guste lo que hago Por ejemplo La otra vez estaba... Por la playa Estaba con Cachafa Estaba con... O... Kardashian Y ya vamos a ver... Le dan fotos a mí porque obviamente son conocidas Y luego me dicen... ¿A ti también? Y yo... ¿Yo? Sí, tú también... Quiero mirar una foto contigo Me gusta tu video Y yo... Y sonreía... Realmente es muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Qué es eso? ¿Qué te ha tenido? ¿Mujeres? ¿Fans? ¿Has salido con alguna fan? ¿Alguna seguidora? O sea... De la verdad mujeres... Hay... O sea... No te digo que no me escriben Me escriben por... Mondones... Me pones cosas que yo pensaba que las monedas ponían Y realmente es como que bueno... Pero... No soy ese tipo de personas O sea... No soy ese tipo de personas que... Aprovechan... Le gusto porque... Ya soy conocido... Me escriben... Ok... Le voy a contestar y voy a decir que... Oye... No soy así... Y aparte... Estoy siempre centrado... En querer... Eh... Seguir... Alcanzando más seguidores... Seguir... Eh... Ganar con esto... O sea... No simplemente... Ah, ok... Eh... Me ven... Soy viral... No, no... Yo quiero ser viral... Y a la vez ganar... Porque una cosa es ser viral... Y con que comes... Entonces... Ahorita mi... Mi objetivo es... Poder ganar de esto... Y poder ganar de esto... Y poder ganar de esto... Entonces ese es el... Paso que estoy... ¿Y cómo ha sido la... La experiencia de la universidad... Con redes sociales? ¿Sabes? ¿Sabes que? Justamente... Ahorita en el... En el boom... Que tuve... Que fue el año pasado... Con las bromas... Estaba una universidad... Pero... Eh... Virtual... Entonces yo quisiera... ¿Cómo hubiese sido? Si hubiese tenido ese boom... Y a la vez... Haber estado en la universidad presencial... Ok... O sea... Quizás... A lo mejor... No sé... Era más conocido... Quizás ahí... Ahí podría haber sido que... No sé... Salvo una chica... Pero no sé yo... Las cosas se van... Y no sé yo... Pero... Obviamente quizás... En... Qué sé yo... A mediados de año... Vuelvo a la universidad presencial... Y vamos a ver cómo es... Pero de ahí... No... O sea... En estudios... Eh... Sube a la noche... Entonces... No es tan pesado... Igual los TikToks suben a la mañana... Entonces... No es que... No va a venir... ¿Cuántos TikToks subes al día? Eh... O sea... Como te digo... Tengo dos cuentas... Entonces... En la cuenta que yo tengo que... Como... Como para niños... Hago videos y todo... Subo dos... Dos videos ahí... En esa cuenta... Que es... Seis y media... Y ocho y medio... De la noche... Y la... Y la historia de las bromas... Si subo un video... Que es a las dos de la tarde... Es en realidad... Dos de la tarde... Subo videos de bromas... Ya... Ya experimentaste... O averiguaste... El tema de que... Esa es la hora indicada... Para subir... O sea... Sí... Porque yo sé... Me he dado cuenta... Que de igual forma... Aunque te digan que no... O sea... Que es tan... Raro... Que puede subir la hora que tú quieras... Yo digo... Ok... Puede subir la hora que tú quieras... Pero si yo subo las doce... Yo sé que ese video... Así sea... Que la suba... Dos horas y media... En ese lazo de tiempo... Va a tener... Tanta cantidad de visitas... Y he probado... Subir videos que sigan... Las cuatro de la tarde... Que no tienen esa cantidad de visitas... Que tienen... En esa... En esa hora que yo estoy viendo... Pero ha habido otros casos... Que yo subo... Seis la tarde... Y... Ok... Lo voy a subir... A la siguiente... Pero a las doce... Entonces la mandé ahí... Y dice... Ok... Porque ya es la hora que yo tengo... Vista... Ya... O sea... Es tu hora programada... Exacto... Doce... Doce a la tarde... Ya... Eh... Ha habido alguna marca... Que se haya puesto... Porque lo vas a subir a esa hora... No... Es que tampoco es que... No... Igual... De todas formas... Siempre como que... Hacer una... Publicidad... O algo... En el día estuvo... Primero le dices que... ¿A qué hora lo vas a subir? Si... Está grabando... Bien... Un día más técnico... Luego... Debo le dice... Le envié al video... Que era borrador... Y ellos te dicen... Ok... Ahí está bien... Lo vas a subir mañana a la doce... Sí... Y le paso a mí... Todo perfecto... No... ¿Cuál ha sido... Ese crush... Imposible de conocer... Pero que lo conociste... Por... Por redes sociales... Y dijiste... ¿Ah? O sea... Creo... Es que yo tampoco... Te lo juro que... O sea... A mí... A mí me pueden parecer lindas... Muchas chicas... Pero tú sabes que... Una cosa es... Que te guste... Por como lo ves en TikTok... Pero no sé... Tatana... Ok... Ok... O sea... A mí me... Me parecía muy lindas... Porque era Yuli... Pero no Yuli... Y... Me parecía muy bonita... Y de hecho la vi... Hubo una convivencia... En el dos mil... Diecinueve... Que lo hizo Daniel... El Chúbaru... El Chúbaru... Saludos malo... Y el hizo una convivencia... Que fue en el malecón... En el malecón por aquí... Entonces, señora mamá de Andrea, lo estoy obligando para que no tome eso, lo estoy obligando, ya Entonces, en ese tiempo ella era todo, porque tenía como 300 mil seguidores, yo tenía como 20 mil Entonces era como que la vi y yo, puchi, ya sabemos que todo, está muy bonita Y creo que solo la vi en un video con ella y ni hablé, y cosas en la vida, la vengo a ver en el áfrica, ahí sales con ella Y todo chévere, no es que chévere con ella, pero sí le he contestado a mí y todo, pero es súper chévere, o sea, muy buena chica Entonces, eso es como que te puedo decir que una chica que me llamó la atención al principio de 2019 y la vamos a conocer ahora en 2021 Vale, vale. ¿Qué es lo más cómico que te ha pasado en la cuarentena con el tema de las redes sociales? Lo más cómico Cómico No sé, habría de decirlo, o sea, cómico en el sentido de cómico O sea, what the fuck, como dice el meme de esta historia O sea, creo que yo fue el video que hice con mi papá Que, o sea, realmente publiqué ese video por publicarlo Porque yo ya había publicado un video anterior con mi mamá Entonces ese video con mi mamá tuvo como 4 millones Y mi papá me había dicho O sea Yo también quiero salir Claro, o sea, me dijo ¿Cómo hiciste un video con tu mamá? Y yo como que Ah, sí, creo que sí Y entonces Como que fue como que Yo dije Bueno, ok, entonces Si se vio con mi mamá Entonces se vio con mi papá Ok, entonces lo ponía a mi papá Y subí ese video Y pum También tuvo Ese video fue El top Tuvo 45 millones Y yo era como que En qué sé yo En ese lapso del tiempo de ese día Tuvo como un millón Yo Luego Como decía Después de tres días Lo subí un pollo como Atracio Lo subían en Twitter Lo reposteaban en Instagram Y todo lo que me etiquetaban Un millón Todos tenían un millón Y yo como que ¿Qué? Me empezaron a seguir en Instagram Que era lo que yo más quería Porque yo tenía como Dos millas seguidores en Instagram Y yo creo que creía Que me sigan en Instagram Con los pulmones ¿Sabes así yo? Fue rico Entonces fue algo What the fuck Lo que pasó Pero La broma de tu papá Que es muy buena Vaya a checar su video Lo va a dejar por aquí arribita ¿Es actuado O fue real la broma? No sé Eso lo decía Es que yo siempre digo Yo siempre digo Que Hay algunas que parecen verdad Y algunas que parecen falsas Porque hay unas que como ¿Qué? ¿Todo está planeado? ¿Todo se ve que está falsísimo? Y otras que dicen Puta Te encuentro ¿Qué? ¿Todo es esa broma? Entonces Yo le digo así Si tú crees que ese video Se ve real Entonces Tú crees lo real No te voy a Hacer la ilusión O sea Yo te voy a decir Lo que mucha gente dice O sea Nadie vive el teléfono Nadie vive el celular grabando ¿Con qué graba? Porque puede ser Hay una aplicación Que graba Que graba Pero en la pantalla del teléfono Es como que tuvieras En Google Maps Claro Entonces Podría pasar Podría pasar eso Pero Es que igual Igual de todas maneras Se te da cuenta Los taxistas O Google Entra ahí Pónde el celular ahí Y lo poniendo La pantalla apagada Y está ahí O sea Si el aire se sube Y ya es normal Que tú vas a un celular ahí En una cosa Entonces Yo lo Que se yo Lo pongo ahí Y si hay implicaciones Que te apagas la pantalla ¿Sabes? Tú puedes como Apagar la pantalla O bajar el teléfono Y me parece que Tu hubiera apagado el celular Y entonces Es como que Ok Ahí está Y no es como Que raro Como que Puedes una vez Vamos a inventarlo así Porque ya Dice que esto es broma Entonces A veces también Dice No sé si No es esto es broma Entonces Yo iba a salir Como una chica Y le digo Sí, te voy a ir Porque íbamos Como a comer Y me dice ¿Pero si vas a venir a ver? Porque yo vivo lejos O sea Que hubiera Vía Club Y le digo Sí Y yo le digo Y me dice Pero seguro No es esto es broma Y el mundo Y entonces Hace un año Yo pienso que Yo soy muy Cuando Hoy soy muy serio Pero la chica Debe ser vindicada Porque debía La costa Había Club Estamos hablando Que cruzar O sea Para conocer Es una hora Veinte minutos De manejar No tanto Son cuarenta minutos Cuarenta minutos Es que yo vivo Pero es metal Ya Y ahí es la pista Pero igual O sea A mí me gusta mucho Cuando salga gente Yo te digo que En ese apreciamiento Hasta el dos mil veinticuatro No me vas a dar Como una Como una novia No me vas a ver Así No me vas a ir para nada Porque el objetivo No está eso Está grabado De aquí Al dos mil veinticuatro No me vas a dar Como una novia Y dos mil veinticuatro Y dos mil veinticuatro Como dice la canción De Balboni Está difícil Pero no Vamos con esta Tierra conspirativa ¿Crees que Balboni Sabía lo de la pandemia? Porque es el único cantante Que dice Se olvidó del dos mil veinte Se olvidó del dos mil veintiuno No mencionó el dos mil veintidós Y dijo Empezar en dos mil veintitrés Oye Ya No sé A mí me gusta mucho La teoría conspirativa Ya Y me salió Me sale en TikTok Un man que Habla de teoría conspirativa Que Balboni Es del Como de Es iluminante Es iluminante Y me sale Que el man Me sale si mira Que el man hace así Triángulo de iluminante Que yo creo que Todos los grandes Se la hacen así Hacen así Me paniquea Y también hay un video Del man Que Estaba jovencito Me tiene que Te llegue El 2018 Lo que era Y el man decía Para tener El éxito Que yo tengo Deben Deben Vender su alma Pero yo ya no la vendo Ahora yo la compro Uy Es como que Ya No te lo dijiste Es como las brisas Y ya sé Yo ahora ya no la vendo Ahora yo las compro Yo compro las almas Y es como que Qué chulo Y también Ahora último Bueno no lo último Porque borró todas sus Su fotos Para subir Su alma Su gira Pero él había subido Una foto Que tenía Partas de cabra No sé si viste eso ¿Qué? Y ese man Que te digo Que ya se Tiene cooperativas Decía que Valvore está Vende ¿Cómo se dice? Beneficiando O sea Como cuando ha sido Un homenaje Venerando Venerando A estar el ser Y que hoy Vete puertas de cabra Y atrae fuego Y era metido Como O sea Ropa de mujer Pero puertas de cabra Eso era Y era como Que raro Igual Es que si te pones a pensar Porque Bad Bunny No es que cantaba acá No es una voz Regular Particular del mundo Genero Pero por qué tanto éxito Es el sentimiento Que genera Sentimiento Yo creo que es el sentimiento Que genera Porque realmente Yo te puedo decir Que Bad Bunny Me vio crecer Pero por ejemplo Yo te puedo decir Que en 2019 Yo terminé con mi ex Terminé con mi ex Y Bad Bunny Justamente saca Soy peor Saca todas esas canciones Que es como Que fue el álbum De Oasis En ese tiempo Estaba esperando El álbum De Oasis Y estaba la canción Estaba Estaba Un beso Que son esas canciones Que tú Es como que Bandista A ti te digo Y luego de eso Hubo un tiempo Donde yo Chutica Me dediqué a la fiesta O sea Porque justamente Yo tengo amigos De la católica Y tú sabes que La católica es fiesta Entonces Los mandan y me invitaron A full fiestas De la católica Y justamente Ahí salieron todas Esas canciones De Bad Bunny Que eran de De percaya Esas canciones Así te digo Que Bad Bunny Estaba en todos Mis momentos Sentimentales De bellaqueo De superación Y ahorita Estoy así chill Estoy así bien Relajado Te parece que Bad Bunny Me ha visto Lo que te sale Sentimentalmente Y de todo ¿Qué pasa? Bueno es que A veces se le escucha Un audio Y se le escucha Sí Este es un podcast Estilo Luisito Comunica Pero de un dólar Esto lo compré Pro Wish Hace como ocho meses Andaba así Recién llegó Wish Bien Tengo una pregunta ¿En qué universidad Estudias? Porque te apuntas mucho ¿Por dónde estudias? Universidad de Guayaquil ¿En esta? En la Carta ¿Sabes? Hacías bombas No No sé Hacías bombas ¿No has pasado por hacer Clases todavía? No, pero Sabes que La otra vez En serio En el 2018 Se subió algo Lámpara Estaba en ese En ese laxo En el que había bombas Y en uno Estabamos haciendo clase Cuando Sotó Boom En clase Sotó Boom Y fuerte Nosotros nos vamos así Como que Y nosotros nos sigamos dando clase Y nosotros nos vamos como ¿Qué es uno? Y el profesor Ya tranquilo Una bomba Sigamos ¿Qué chucha? Nosotros como que Sí Una bomba Tranquilo Sigamos Una bomba Tranquilo Muchachos Me quedo Tranquilo ¿Qué es lo más Loco Que te ha tocado leer En un día Chuta No, no Mira Hay propuestas De chicos Como de chicas De chicas Me sorprende Me sorprende bastante Y Qué sé yo Y a veces Te puedo decir Que hay Hombres Hombres No sé si No sé si Yo tengo Pero bueno Hay hombres Que me escriben Y yo veo su perfil Oye Es un Qué sé yo Es un abogado O se ve buena vida Tienen Su esposa O sus hijos Y de pronto Me va Yo Pongo un video En Instagram Bailando Yo sí me Combiné Todo eso Y yo ¿Qué chucha? Yo sí me Combiné Todo eso Y yo ¿Qué? ¿Qué quieres comer? Sí O a veces No sé Me dicen Uy Se me vio algo Muy grande Yo Yo me pongo A ver mi video Se me vio algo Muy grande ¿Qué sé yo? Yo no veo nada Y así Cosas Así me ponen Súper raras Y a veces digo Ahí se me pongo Analizaje Y digo A ver Si a mí me incomoda ¿Cómo serán las chicas? Que reciben Esa cantidad De mensajes Mínense De cantidad Claro Entonces Si digo Uy chicas Así A esa lámpara Quizás Ellos no revisen Su tiempo O cuando la revisen Es como que O se ríen O qué ¿Cómo se sienten El drama? O sea A veces me ríen Como que Qué chucha Pero igual es como Me incomodo Exacto ¿Cómo nace La amistad Con el crush En medio de Ecuador Carlos Lucas? Realmente La conocí En En Cuenca Yo justamente Fui a Cuenca Porque Fui Sí Fui a Cuenca Con mi papá Entonces justamente Nos quedamos a dormir Y pum Yo tengo Un amigo Que O sea Me la presentó Valentina Valentina Antrada Entonces Me la presentó Esta mitad En Cuenca Y yo Confío Para hacer algo Y yo nunca Es fan de Cuenca Nunca La farra En Cuenca Es otro nivel Muchachos No estamos Preparados Todavía Para ese nivel De farra O sea Realmente Nunca Es farreo En la sierra Porque nada Entonces Yo decía Esta es la oportunidad Me toma Eso Super chévere De ley Me sacamos Una fiesta De acá Entonces Me dijeron Ñño Vila Parece que va a haber Un festival Algo así Vámonos A esto Y le digo Chuta Gustaba 25 Cuenca Vibra No sé qué era Vibra Esa era otra cosa Y yo era como que Chuta 25 Valdrá la pena Y yo dije Bueno Nunca Nunca Faré En Cuenca Nunca Faré En la sierra Es tu primera vez Fue que va a haber La pena Entonces Yo dije Ok Vamos Igualmente Que va a ser Lo que yo estaba Alimado Claro Entonces Yo Le dije No me voy a dejar Entonces Ahí conocí a Carlos Super buena Buena vibra La bailaba Así Me saludó Y todo Pero nunca hablaba Fue como que la conocía Entonces En una Cuando yo estaba Yo en Guayaquil La escribí Por Instagram Nos seguimos Y le dije Oye No sé Quisiera salir un día Y grabar O algo Pero o sea Obviamente Es todo como amigos Yo soy la persona Que Nunca van Tras O sea Por una segunda intención O sea Yo realmente Estoy todo Amigos Entonces Quiero salir Para grabar O algo Mi señora Desde niño Vente o no más Entonces Ahí la fui a ver Grabamos unos cuantos videos Y así Me hacían como una amistad Se puede decir Porque luego Fuimos a comer McDonald's Me había conversado De su vida Llevo a comerse la mía Y ahorita Pues no sé Que somos amigos La he visto ya Creo que dos veces La llevé A los que era Los Chis Awards Y Super chiva Buena chica Valentina Nació De igual forma Yo la he visto Mira Te puedo decir Que Valentina No trae Fue la primera Que se yo Cuando yo recién Estaba iniciando Que no sé Las domas Y todo eso Fue muchas las primeras Yo siempre No Yo siempre vi Tiktokers Encontrarnos Como Caldador Valentina Andrade Luis Arana Frida Y yo decía Yo no la conocí En Ecuador O Guayaquil Nada Si yo decía Algún día Voy a hacer No, no algún día Este año No me prometió No Este año Me voy a hacer Conocido En Ecuador Y voy a hacer Mi amigo De ellos Así sea que Voy a conversar Con ellos Así sea que Voy a pasar Pero voy a estar En el mismo Mood De ellos Y yo soy Muy competitivo Entonces yo era Como que Lo voy a hablar Sí o sí Entonces como te digo Yo vi A la verdad Vi a Valentina Y dije Algún día Voy a grabar Con ellos Y dicho y hecho Justamente pegue Justamente Empecé a seguir A la tienda En Instagram Y luego que haya subido Una historia Que estaba en Guayaquil Entonces yo le dije Oye Pilar Para hacer algo O sea para salir Y grabar Y me di a año 20 Y nomás Y la fui a ti De igual forma La fui a ver Él me presentó A la misma que tenía Que estaba en Cuenca Me presentó A Cachafo En ese día Y era como que Al rey O sea Súper loco Guau Sí, súper chill Son personas que Tienen otra vibra Valentina y Karol Tienen otra vibra Sí Una vibra Que yo no tenía En mi círculo social Y es lo que yo siempre he querido Tener un círculo social Que tenga el mismo vibra Que quiera lo que yo quiero O que por lo menos Esté en lo que yo estoy haciendo Entonces conocerlas a ellos Fue como que Increíble O sea Valentina Me presentó a más personas así Karol De igual forma Me presentó a más personas así Entonces estoy ahorita Bacantísimo Gustoso De haber Estar y hacer una vista Con ellos Bueno Sigamos a las preguntas Más Más comprometidas Tanto más Ya saben chicos Tienen que sergan En todas las redes sociales Por aquí abajo Aparecerán Las redes sociales de Adrián Las redes sociales De Violando Las mías Las del podcast Y Arriba o abajo Arriba o abajo ¿De qué? Abierta la pregunta Hazte imaginación Yo creo que abajo ¿Por qué? No sé Me gusta ver la La acción La vista La vista Me gusta ver la vista Me gusta escuchar los sonidos De la naturaleza Abajo Tiktok ¿Tiktok o Instagram? Tiktok Tiktok Porque TikTok Es la que Es la que me ven las puertas Literalmente Tiktok Es la La plataforma Que dijo Ok ¿Tú quieres ser tiktoker? Vente nomás Que yo me quedaba Sino de todas las redes sociales Véngase Tiktok Aunque ahorita Tiktok Quiere copiar La fórmula De tiktok Entonces Si has visto Las nuevas caracterizaciones Que dicen que Van a formar Un nuevo feed Un nuevo para ti Como en Instagram ¿Vale? ¿Qué se ha hecho? Vale Tengo una pregunta Así Una pregunta Pregunta ¿Con quién saldrías Del medio De la comunidad De creadores de Ecuador? ¿Saldría? En una organización Yo sé que hasta el 2024 No vas a tener nada Pero ¿Con quién saldrías? ¿Con quién te darías la oportunidad? Esto es un caso Hipotético O sea que No sabemos Si se va a dar o no Pero ¿Con quién? ¿Sabes qué? Es que hay muchas chicas guapísimas Yo me pongo a ver Instagram Y cada día Me encuentro una chica nueva Súper guapa Y de Ecuador Yo me pongo a ver A ver Por fin ¡Pum! La maldita de Ecuador Y yo ¿Qué? Me pongo hasta aquí A ver Me meto su Instagram Le doy la idea Tres fotitos La típica Le entrega Tres fotos La sigue Y si te sigue Es una chata Cuidado ¿Con quién me darías la oportunidad De conocerla? De conocerla más a fondo Más a fondo ¿Tú sabes la barrera De la parcería De la De las panas De lo que sea No sé Yo creería que Podría ser Yuli No Yuli No te pasa Cuando te interesa a alguien O vive lejos O no sopra a su ex O Esta es un muestro de locura O un trastorno psicológico Tiene Pero Claro Entonces es como que Pero bueno Yo soy masoquista Así que Te gusta el maltrato Me gusta el maltrato Y la Yuli Casar Matado de sal Julio Blackmonster Julian Abel Y Juliana Cordero Maleria Maleria Cordero Maleria Cordero Maleria Cordero ¿Sabes qué? También vi a Julio Muy bonita Está a mí Muy bonita Súper guapa Sí Está muy bonita Demasiado guapa No 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 la hablé Estaba ahí Estaba comiendo Estaba preguntada Y ya estaba Al lado mí Y la vi Muy bonita Pero Casar Contar a besar Mira Me caso Con Me caso Con Yuli Anabel Le doy un beso A Al rey Yuli Y mato a Valeria ¿Por qué? Porque Un pana A mí También le gusta Valeria No es cruceta No es cruceta Tranquila No es cruceta No es cruceta ¿Qué opinas De Vilando FM? La página No yo La página Cuando te contactamos Cuando comenzamos Yo siempre he dicho Que realmente fue Es un proyecto Que realmente Me gustó mucho Porque Chuta Yo no he visto Plataformas digitales En Ecuador Que se centren En TikTokers En Instagramers En Youtubers En Facebook ¿Cómo sería Facebook? Facebook Eso Entonces cuando nació Vilando Y yo la seguí Y yo dije Wow Qué bacán Porque yo veía Que decía Vaya Frida Vaya Personas que Como que Ponían Cuando tú hacías Versos Ponían Manten por mí Y yo sé ¿Qué es esta página? Y ingresaba Uy ¿Qué han hecho? Y me van a seguir Y yo Algún día me pongan En una historia Y se escuchan Algún día Pero fue muy chévere Entonces yo era Como que Bacán Que se nazca Vilando Echóis awards Fueron chévere Entonces Yo dije siempre Que De igual forma Cuando Cuando me contactaron Y todos Yo dije Es una idea Muy bacán Que espero que se desarrolle Se siga desarrollando Y que se abren más puertas Digamos Ahorita con el podcast Si algo De que me dame Quieres hacer un Youtube De igual que mi Youtube Que todas las Que Que todo lo que Gira alrededor de Vilando Che De Vilando FM Se ve Porque realmente Es una idea muy bacán Me gusta Gracias Si pudieras cambiar algo ¿Qué cambiaría eso? De Vilando El aire O sea que No es el aire Aquí complaceamos a la gente Pero Hablo de la página De la página En Instagram Te espero No, no, no ¿Qué cambiaría? Yo creo que cambiaría Podría ser Más dinámicas Creo que más dinámicas Para que Que se yo Para que La persona Que Que vea Que vea Sus tiktokers favoritos Se contacte De mejor forma Con los tiktokers Que tú pones En las historias Entonces Yo creo que más dinámicas Más Sabía que Pasar cosas que Que la persona El usuario Diga Oye Yo no sabía que este tiktoker Era ecuatoriano O yo no sabía que este tiktoker Era chuta Hacía tal cosa Entonces Podría ser esa dinámica Por ejemplo La dinámica del podcast Y que tú subas Que si yo Algún clima En la página de Instagram Para ti Esto es una Eres el piloto Sí Ya voy con mis ojos A hacer eso Patrocíname Sí La idea es esa Es ir evolucionando Las dinámicas La hemos parado un poco Porque el algoritmo De Instagram Es como que Medio Medio especial Entonces A veces te da Exposición En las historias Pero en los posts Te va súper mal O te da la exposición En los posts Que suben Pero en las historias Están súper mal Yo me doy cuenta Que en Instagram Para que Tengan más vistas En las historias Súper Pregúntame Los pregúntame Y los Bueno Creo que más los pregúntame Creo que los pregúntame Me hacen que Es como que En el canal dice Ah miren Muchos personas están Interactuando con esta historia Vamos a que Lo veamos en su área Porque cada vez que Hago un pregúntame Llego a la cantidad De vistas Que yo digo Ah chuta Chata O sea Es que mira Yo he podido Textear la app Con todas sus aparelaciones Por la revista Siento que Al ser una revista digital Pues Te permite Como que Textear Pero al final No tienes un rostro Final Entonces Hay ciertas Dinámicas Que funcionan Y ciertas no Por ejemplo Cuando yo pongo La cajita de preguntas En Instagram Y El pregúntame No me va tan bien Unas 30 40 personas Me responden La historia O sea La pregunta La pregunta como tal Está bien Puedo 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 Pero cuando pongo Las encuestas Se va Se va Al cielo La parte Puedo Pero yo creo que 30 o 40 personas Que me pregunten Y 30 o 40 personas Que me pregunten Son de 10 Las pocas Porque no vamos De cuarta historia O sea Sí El problema es que Las preguntas Que salen a ti Son variadas Entonces Por ejemplo A mi La vez Pasada El año pasado Fue que puse A quien te gustaría Que entrevistar Que entrevistemos Y me respondieron 120 personas Pero de las 120 personas 80 que decían Kevlex Kevlex Comen poco Están cantando bien Porque yo lo veo Más apuerpado En la cámara Y yo lo dije Como que Yo pensé que Kevlex Era alto Y yo sí Cuento de Kevlex Claro Porque él tiene 1,70 metros Y yo pensé Como que Estaba En mi tema Y yo hablaba Kevlex Y yo dije Este es Kevlex Este es Kevlex Esto es real Y dije Esto es real No, no El más súper chévere Y tenía Realmente El outfit De TikTok Yo lo veía Y yo decía Este es el outfit De TikTok A ver ¿Cuál es el outfit De TikTok? Esa cabeza O sea Escúchame Tenía cadena La cadena blanca Que siempre tiene Los anillitos Estaba con los anillos Cabello pintado Blanco Estaba con su Oye Una camisa Bacallísima Así Blanco Negro Estaba con bermuda Tendría un outfit De TikTok Los formados Es típico Sí Este es el outfit Se ve que yo era De TikTok Pero así Pero De la noche De la noche Pero tú dices Ah, no, tú estás creyendo No, no De la noche De la noche Vale Chévere ¿A quién te gustaría ver En un podcast Con nosotros? Ahí Se quedó A ver Ver así De wow Listo Muy pronto Muy pronto En nuestro Patreon Así que vayan Suscríbanse O no sé O sea Encuentrían Yo creía que Mira Me gustaba mucho El contenido De todo De Samara Montero Pero ahorita Estaba en México Te amo Samara Si bien esto Sigue Nunca Nunca Ha sido Encuentrían No Me respondió Unas historias Y me respondió Unas veces Con el tema De la novela La película Midfit Recomendada Producto de Contraeno Yo nunca la vi La he visto Dos veces De lejos Tenemos algunos amigos En común No había Nunca vi la película Vi la primera Que fue la de De Cada Mies Esa 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 O sea Realmente Como decía Era como Un video De YouTube Súper largo Pero igual Todo entendido O sea Las películas son Para las películas Pero o sea Si Samara Samara es una diosa Se ve A la marita Técnico Así que Muy pronto Hay médico Y yo no De Samara O No sé O no gusta Brothers ¿Por dónde comiencen Eso? Che Con los dos Así Con David Y Kevin No sé No sé No gusta No gusta No gusta No gusta No gusta Para que no me aparecen Las fotos De los Brothers Yo considero Que un icono Para mí Aquí en Ecuador Es que soy Grande Es que soy Grande ¿Has visto los videos de él? O sea No Como esto Tiene Logotipo de Visitor Y partner O sea Puede decir Tu cara y medio Favorito O sea No Si sé quién es Pero realmente No veía su Su video Porque no me llamaron La atención Porque creo que Creo que Está tan En el boom Antes La pudieron En el boom Soy Brandon Que quejaba Yo creo que Esto es por Por sonificación Long Long Porque Cuando TikTok Empezó Ya como TikTok Terminó Music League Y comenzó TikTok Pegó full La gente de la sierra ¿En TikTok? En TikTok Inicios Luego En cuarentena Pega full La gente de la costa Y en el 2021 Pegó full La gente de Cuenca ¿En qué sentido? Todavía no sabemos Quién va a pegar Pero Si te pones a analizar En el 2019 Kike Half El Champ Que soy Brandon Este man de Cartona En Loja Estaba Kevin Carrera Estaba O sea De los youtubers Que yo he visto Antes había mucho Mio de Felipe Crespo Porque cuando Entrevistaba Era super top Que se iba a las fiestas Entrevistar Eso me mataba Felipe Crespo Es la versión Ecuatoriana De De Ryan Cotman Claro Simón O sea Yo dije una vez En mi vida Y Se lo comenté A alguna persona Que es muy muy importante Le dije Yo pararía Todo lo que fuera Por una farra Con Felipe Y Ryan Juntos Juntos Pero Todavía no se ha hecho El resultado Ya Ryan Se casó Ya armaba seriecito Y a Felipe Ya no vendió a fiestas Está Está en sobrefans Claro Si lo fiestas Ah Ahí ves Lo que no puedes ver Y tú Pero o sea Yo creo que A vos que te tienen Fue seguidor Y todo por allá No escuchaba Mucha Felipe O sea No escuchaba La última Por Por la Coca-Cola ¿Lo viste en el video? Si ¿Lo harían? No Que eso me va Oye Yo realmente me puedo pensar Eso es algo O sea Es que Una Coca-Cola Adentro No Si Eso no tomando De otra vez mal Eso no puede Entrevistas O sea Yo me voy a pensar Igual como la cámara Nunca enfocó Como que Dejé Porque Lo cuente clarito Y Que me enfocaron Pero no Nunca lo haría No 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 Me decías Encima Señora Su oigo es tranquilo Tranquila No se preocupe Bien Vamos a entrar En la última parte No se que pasa Con Con La tecnología Yo soy muy peleada Con la tecnología Pero hacemos Todo lo posible Que se dé Hola 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 Y se Cogió Cogió Disculparan Las fallas técnicas Disculparan Algunos errores Pero Es que Tendré que hacer Twitch Y En el Twitch Hacer preguntas O sea Hacer un podcast Pero El Twitch Entonces Si lo he pensado Si lo he pensado Este 2022 Vamos a explotar Otras redes sociales Que no son Que no es Instagram Porque yo Me concedo Instagram Si te das cuenta Yo Todo mi contenido Es Instagram Recién Tiptop Como que Estoy probando Pero Este podcast Es como que El Se podría hacer Inicio De una nueva temporada En Bielandos Pero Pero Quiero ver Quiero ver Cómo es la química Yo también Me compro Me compro un micrófono Me compro una cámara web Y Voy a probar el Twitch Se va a probar el Twitch Porque Pueblo Cuando yo hago live En TikTok Me venden unas opciones De esa persona No, pero la verdad No está tan Amarga No está tan rica No, o sea No está tan rica Pero Esto no tiene cuatro horas De alcohol O sea Mira Yo hago las botas Cuando tomo Ah, o sea Sí Cosa O sea Cosa Es pasa Normal O sea Que es un borracho No Weker Patrocínanos Entonces En los lives De TikTok Tengo Qué sé yo Dos cien O tres cien Personas Y yo digo Ok, si yo hago live En TikTok Y le digo a esa gente Amigo, yo me voy a conectar Pero voy a dar mi Twitch Que voy a seguir haciendo Y que salgan cien personas Obviamente No me comparo con los otros streamers Que tengo No se me da miedo ¿Cuál es tu streamer favorito? Oye, te cuento que yo no veo 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 nada de Twitch Yo no me meto a Twitch Mi hermano es el El loco ese que se pone dos horas A ver Twitch Yo no veo Twitch Te lo juro Y Qué sé yo Ahora último Yo soy más O sea, entre Yo soy primero TikTok Luego viene Instagram Luego viene YouTube Y Es que Twitch No entra Twitch No entra Facebook Para los memes Y fue cuando Quiero descargar los memes Y quiero subirlo a WhatsApp Entonces Para Facebook Para los memes ¿Qué es eso? Twitter Yo tengo que informarme Algo que sea Cuando Que sea Porque yo no voy a impartir ¿Por qué no voy a impartir? Twitter Que no, Ronaldo Puedo pensarte Gracias Nada ¿Consideras que Twitter Brinda la mejor información Que las redes Que las noticias? Yo creo que sí O sea, porque Si tú quieres Algo que pasó Ya De guapo No vas a esperar Que él sea A las 12 A ver Porque sea Ecoavisa O algo así Tú te vas Directamente a Twitter Yo digo ¿Pasó algo con tal persona? O con el nombre de Twitter El nombre de la persona Y directamente Dicen todos los tweets De las personas Que han tweetado Ese nombre Entonces es como Que te tenés Que te tenés Sí o sí De algo Yo creo que soy Muy eficiente ¿Qué tal Activo eres en Twitter? ¿Sabes qué? Antes yo decía ¿Por qué las personas Publican sus problemas En Twitter? O sus pensamientos En Twitter ¿Qué sentido tiene eso? De Estoy triste Publicarlo Tengo hambre Publicarlo O una frase así Todo inspirada Pero realmente Ahora último Que sea En 2021 Yo pasé Publicando en Twitter Y me busaban Porque Me creé yo Me creé escritor Así Y decía Ok Yo me siento inspirada ¿Qué puedo poner? Y ponía así Algo como La vieja ¿Por qué desperdiciarlo En un momento? Cuando tienes Tantos momentos Por vivir Y a lo último Te indicaba Un cohete O un planeta Y le tomas Escritas Y lo publicas En Instagram Pero realmente Yo creo que Twitter es súper chévere Súper chévere Yo antes Mucho mucho antes Yo para el 2011 12 13 Por ahí Yo era tutero En ese entonces Me llamaba El campo de Guayán En ese momento Fue muy bien En mi momento Hace ¿Y qué campes El campo? Eh El cercano ¿Qué? El cercano Ah, el cercano ¿Qué? No, el cercano Y Yo conocí Twitter Hace muchos años Atrás Y considero que Twitter Está lleno de TikTokers ¿Por qué? Está lleno de TikTokers Antes tú veías Una pelea Entre un izquierdo Y una derecha Y se sacaban Las putas Se decían De lado hasta la seta Pero veías debate Pero ahora es Te odio Y yo le respondo Ah, lo dijo a otras personas Sí, sí Yo le digo O sea Yo obviamente No veo eso Yo siempre lo veo En TikTok ¿Qué quiero? En TikTok Hace inscripción Hace un video De todo eso De esta persona Y qué sé yo Y ahorita es chéven Porque digamos El Ron Contreras Publica En Twitter Extraño Y un corazón blanco Y toda la gente Dijo Oh, es para John Fenn Porque Él cuando hacía Ella con John Fenn Le dejaba un corazón blanco Y es para ella Y yo como ¿Qué? Y luego Como en el siguiente Ya no sé qué hacer Y un corazón negro Ay, no, me lipa No sé qué hacer Y yo como que Y eso por acá Y a veces lo hacen a propósito Los mones a ver Los mones a Porque tienes un fanático Y es como que Ok, yo quiero Que hablen de mí Quiero que No quiero desaparecer Porque las veces Puede desaparecer Tanto como aparece De una Puede desaparecer de una Entonces como que Los mones a Ya saben Sus técnicas Y es como que Ok, yo Creo una polémica Pero así Están dormidos Meme icónico De Twitter Que te haya así Como que Explotado la cabeza O sea Me gustan mucho Los hilos Y hubo Otra vez Un hilo Que me salió en TikTok Que decía Que era de Twitter Que decía Las desventajas Y ventajas De los hombres Y de las mujeres Algo así Y que ponía Que se yo Que Los hombres No se tienen que grabar El pito Hombre mundo Mujeres Sí Y luego Las mujeres Podían No Pero nosotros No más Mujeres 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 Tiktok Tiktok Es difícil Que sea súper Conocido Que sea Un gusto Es súper Difícil Para Tiktok En cambio En Instagram Si tienes muchos Seguidores En Instagram Es más fácil Que te llegan Los marcas Y todo Mujeres 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 Necesitas 10.000 Seguidores Y 4.000 Mujeres Claro Pero Yo si quisiera Mujeres Mi objetivo En 2022 Son estos Querer meterme A Facebook Pero ya hay Una network Que las van a Que si Aparte Que me Me den la página Mujerizada Me respalda Tipo Oye Que te falta Alguna idea Ven Ven Para hablarlo Con todos Y así Tipo Así Te den Contra Un equipo Digamos Así Porque Yo tengo Buya idea Pero de igual Quisiera Que me respaldas Como Te puse una cámara Bueno Algo así Obviamente Seguen muchos Pero bueno Pero Sabían que Pero sabías Que Instagram Va a monetizar Eso lo vi Hiciendo hace Muchos años A partir de marzo En 2022 En Ecuador Ya se les va a monetizar Pero como ¿En qué? Vamos a desbloquear La inseguridad Ahora Instagram Déjame Déjame Te ver La lupa 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 ¿Abre Instagram? ¿Abre Instagram? Claro Te vas a perfil Te vas aquí En nuestras estrellitas Te vas a configuración Y te vas a cuenta Y los arreglos de dices Esperanza Que no puedo ver Que no conozco No, no me gustan mucho los iPhones Yo soy más team Android ¿Cuál idea? ¿Cuál es también el nuevo Creador? Creador Creador En Muchos Estado de Super Nonitución Cumples con los requisitos de la monetización ¿De qué otros? Cuando cumples los requisitos, ya que en marzo de 2022 ya te va a dar las pautas de cómo monetizar ¿Cuáles son las pautas? No sé si te he visto las pautas verificadas cuando vas en live Y le sale, colabora con el creador Como tipo TikTok Como tipo TikTok Y los EGTV van a comenzar a monetizar ¿Pero no hay EGTV? Sí, EGTV ¿No hay EGTV? Yo tengo EGTV ¿No hay EGTV? Yo no hay EGTV Ahí es lo que es Eso, ese es EGTV Ya no está como EGTV como tal Pero al momento que ya se abra la monetización Y uno va a analizar qué tanto son los videos para EGTV Likes guardados Y yo analizo y según eso pues Mira, a mí me salió que Me salió que Que también dije para Así como tú dices En Ecuador a mediados de este año El creador es maldito, please Y le dije normalmente aquí me van a venir Y me van a traer unas marcas y cosas Claro, es por la capacidad de seguridad que tienes Por el engagement que tienes Por todo lo que tú haces ¿Sabes cuál es el sueño? Disculpará que siempre haga esto Pero necesito ver la computadora grabando Y aunque esté apagada la pantalla Y grave Necesito ver que esté grabando Así es un ticket ¿Qué estabas diciendo? Un sueño Ah, uno de los sueños de míos Como Jorge Banegas Y como Bielandre Es una esponera Y como es mi hermano ¿En qué sentido? Que viene el babón El Efecto Bielandre El Efecto Bielandre Pero realmente viene Baboni Y viene... Raúl de Hato Jay Cortez Y después Equafest por Bielandre FM Si quieren saber qué significa Vayan a nuestro Patreon Y suscribanse Y van a ver la imagen De lo que se viene En octubre ¿Qué se llama? ¿Su policía? ¿Los patas? Todavía no ¿Los patas? Nada más Pero nada Estamos ahorita Eh... Eh... ¿Una sorpresa? Estamos organizando Estamos en negociación Y ustedes se dirán Pero Jorge Si vive una novela Bueno, si no hay no Choice of War Que todavía sigo jugando Las deudas Eh... Eso es tu chévere La que le ves Es... Puede Puedes más adelante Necesito todavía Centrarme en otras cosas Pero... Eh... ¿Sabías que el CPM? ¿Sabes lo que es? El CPM, ¿no? El costo por reproducción Por minuto Que es lo que te pagan Las redes sociales En toda Sudamérica El CPM más bajo Es de Ecuador ¿Qué? ¿Qué es si de... Menos de unidad? Pagan menos Ah, para menos O sea... Eh... Estamos hablando Que te pagan Por cada mil reproducciones En un video ¿No te pagan lo que? ¿De YouTube? De YouTube Y en otras redes Que manejan Con el mismo proveedor de CPM Te paga De 1 a 3 centavos Por cada mil reproducciones Por cada 10 mil En un dólar Así socialmente Pero en otros países Estamos unidos Estos unidos No hay ni idea Mira que una vez Eh... ¿Te acuerdas de Smith Benavides? Sí, no A veces acuerdas tú Estás volviendo a hablar Tomar Un video de 30 millones De extras Con su parodia Del... Creo que era Una casa de Mickey Jan Pero perdón Creo que era Eh... De no... 30 millones de listos 5 Pera No, 2 Pera No, porque Él mismo hizo la producción No, porque era una parodia 30 dólares ¿No te creo que? 30 millones de listos 30 dólares Pero Pero si ese video hubiese subido En otro lado de parte del mundo En Estados Unidos O en México Se hubiese metido Facilitomos De 1000 dólares ¿Sí? No creo Que sea chiquito ¿El libro? Sí, uno de sus videos Aparte que lo logré Quiero recordar Que el perro recuperó Lo recono todos los videos Por eso está como desaparecido Vean si él lo admitió No ides Pero si yo hago videos En YouTube Que han tenido que sí O han tenido Gracias a Dios Y si han tenido 4 mil Seguro O 4 mil Y si Eso yo Tiene 4 dólares Es que todo depende del CPM Depende de quién pago Tengo un pago Tengo un pago Tengo un pago Pero estoy hablando Estás hablando de ahora No, 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 no Aguante de hace 3 O sea, ahorita El CPM está un poquito alto Pero sigue siendo el pago Hasta de Latinoamérica Y sabes que me pago en YouTube Por los Shorts Yo tuve He tenido Shorts Que han llevado A 5 millones Y esos Shorts Han dicho que me pago A los dólares Por eso Y me preocupa No me la va Me la iba a referir A mi cuenta Que me la transfirieron Pero por impuestos De Estados Unidos Me descontaron Como una historia Esto si queda Me gusta ¿El youtuber de Estados Unidos? Eso es el puesto de salida Que dice Ella o ella Pero bueno La idea es esa La idea de Belando Y la mía Es poner Ecuador en el pago Es decir Mira Ecuador País de los 4 mundos En 10 horas Estás en el oriente Y 10 horas mismo De oriente O de Fran a Playa Bueno 12 o 14 horas Pero tienes una infraestructura Tienes paisajes Tienes talento La idea mía Es convertir a Ecuador En un México De los creadores Porque para ser actor De películas Es decirte Los Ángeles Porque es la escuela Para el actor Novela México y Miami O Colombia Creadores de contenido México Todo el proyecto Todo el proyecto Y porque en Ecuador Tenemos todas Infraestructuras Tenemos todo Todo lo posible Para hacerlo Entonces Esa es mi idea Esa es mi objetivo O sea No solamente Que mis premios Los Belando Trace of War Que todos Gracias a Belando Que conocen a Ecuador En otros países No La idea es que Todos los creadores De otros países Se vengan acá Y que las marcas Comiencen a adoptar Y que digas ¿Sabes qué? Si hubiera un video En Ecuador Puta Es la mejor Concepción Que te puede dar Yo pensé que O sea Yo pensé que Kemplex Porque yo he visto Kemplex Y ahora Más Que soy Última vez Que lo he visto Mucho más En Ecuador Que en otros Yo sé Que será que Vine a Ecuador Porque Ya se dio Marcas No sé No sé No sé Me gustaría Por visitar Su familia Está aquí Muchos de los negocios Están aquí ¿Están aquí? Sí Sé que tiene Dos de uso No sé cuáles son Sé que tiene Información extraoficial Pero si te das cuenta De la mayoría De su contenido Lo hace mejor Su mejor es por la cual ¿Y suele es TikTok? ¿Y suele es TikTok? Y no está Que es un foto Bueno Tiene efectos Como sube Sube Los que vemos Que sube en YouTube Lo sube en YouTube Porque YouTube Sube Si o no Sube un video Cada tres meses Pero sube No sé si ese video Le hará para tres meses Pero es que ya bueno Kelex Tiene 7 millones de servidores En Instagram Tiene ¿Cuánto sube ya de acuerdo? 17 ¿Cuándo cobran Por tu historia? Exacto Y es que ya Tiene una agencia Reconociendo Que no es nada Que es súper grande Es decir No podemos presentarse En algún evento Ya Todos queremos llegar A ese nivel Estamos en ese proceso ¿Sabes qué? Para mí Una de las Que se yo Personas a seguir Y que me gusta mucho Su proceso de script Siempre lo he dicho Cuando ganó El Opian TV Que fue el primer TikTok En ganar Los premios De TikTok O sea En la categoría de TikTok De los mian Claro Y fue ecuatoriano Y no le digo No le digo El reconocimiento Dentro de la gala Fue algo Porque no Él no recibió El premio Que si yo Cuando lo presentaron Dijeron Ah ¿Qué es el premio? Él nunca fue a ver el premio Se lo dieron en la alfombra Oyeron Oye Oye ¿Por qué? Toma No creo que se lo enviaron No se lo enviaron No se lo dieron en la alfombra Sí Pero Pero no estuvo en la gala principal ¿Por qué? TikTok ¿Sabes lo que? En ese tiempo Era como que Pero ahora ya Ahora dijo Que más mueve Entonces Yo decía Para mí Que alguien Hace un Puff Cuando tocamos Cuando yo lo vi Y ahora Me sigo Me estoy preguntando ¿Por qué no le pedí otra foto? Yo sé Que quizás A veces me hubo Alestoso Pero ¿Por qué no le pedí otra foto? Y aún sigo Pensando Y se hace Cuando lo dejo Que fue algo Muy gracioso O sea Estábamos en esa discoteca Que no le estaba Justamente Todo a mí Y yo me paré Porque Me llamaron Una chica Me llamó Y luego Se me salió Una chica Que me dice Tú eres tiktoker Y que me hicieras La vuelta Para ver Pero eso Lo que hicieron Era para él Era para mí Y yo me quedó Como que ¿Qué pasa? Soy international Uuuuuh Al final Al final Al final Como que chito Porque tú le dijiste Mira que tienes Una foto Vale Pero fue como que Dice Mira Mira para mí Y se dio Trae la vuelta Y yo Fue como muy incómodo Y en el momento Mira una foto Pero así se hizo Un poco orgulloso Porque aparte De contraria Fue los premios De No los premios Al evento Que hizo De la Kindle Ah esa Si King Fez Que presentó Su música Con su canción Con Lennox Sola Si Yo creo Acá Lo que sí Que se le hace Estaba con todo eso Y tú estabas Con Fede Fede También Un buen Seguro Fede Villavante Ah ya Fede Dos horas ¿Por qué? Porque Salir de dos horas Y comenzar De lleno A veces Es difícil Porque tú Dice Hapo De Conocido Pero No lo mismo Crear un contenido Que Interesó Con tu Con todo De ti Y de tu sueldo Y haber hecho ese proyecto Con los vecinos Fua La vecina Y entonces ¿Y youtubers mexicanos? ¿Mi favorito? Fede Villavante No Fede En Uruguay Pero también Entonces yo Si te comunica Me gusta mucho El podcast No sé por qué Me gusta mucho Cómo habla así Con la Con la José Me gusta Ahora último Se ha resurgido De la ceniza Eh ¿Está chido? No Vamos a su lista Ah Bueno Porque ahora último Hacha Hace como videos Comestales No sé Sí Me gusta mucho 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 El chile Que se van Conocido Sí Sí Me gusta mucho Como que Tengo un reto Siempre Tengo un reto Siempre Lo tenés en mente Y primero Me contacté Con mi público Con mi manager Y luego La cosa es Buscar a quién Y se pone A preguntar Esa evolución De Juanpa Te motiva A querer ser Como él Cuando eres creador De un reto Hay una evolución De sus videos Locos Retos Es que Eso fue Eso es el mundo Antes de YouTube Hace videos Hace retos Challenge Los challenge Los tags Tante el audio Tante el audio Tante el audio Eso es el mundo De YouTube Y mucha gente Que se hizo viral En ese tiempo Por eso Porque se han competido De eso Luego no supo ¿Qué hace después? ¿Qué competido hago? Yo no sabía que hacer ¿Voy a ver Si se ha tenido Villalobos O si lo habrá visto Sí De hecho Para decir Yo por Sebastián Villalobos Inicí en todo El tema de las redes sociales Me dice Twitter y todo Por un video que hizo En el 2014 Creo que era Por ahí Que eran 20 cosas de mí De las piezas del cubo Ah, sí, sí Que como comenzó Creo que comenzó No sé Como 10 Todas ya no tenía más Tenía como 100 Pero Yo sí La vibra De Villalobos Dije Guau Quiero ser como Ya sé Cuando yo vi Hace el tiempo Lo hubo Cuando decían Juan Patulita Cuando decían Los caballeros Los caballeros Exactamente Fue todo un bug Y como te digo Sentirme la voz fuerte No sé YouTube No sabe qué hacer Yo veo Si sentirme la voz fuerte Subo un video en YouTube Siento que está Como que no sabe qué hacer No sabe dónde enfocar Su contenido Me gusta mucho Porque lo ha enfocado En documentales Y usted comunica Cuando él ya Él hace lo que quiera Se va de viaje O va a hacer Ah, me convirtió la Vamos a ver qué es Y usted comunica Como que ya Es fucking backband Y de YouTube Va a hacer lo que quiera Igual que él Pero Vamos a eso Los caballeros Era el boom Todo el mundo Quería ser caballero Era Colombia México Estaba Guapo Azulita Stretchy 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 ha regresado Bastante Con TikTok Ha regresado Full Tiktok Pero Tiktok No De qué Él ya no subió Ya no subió Me acuerdo Me acuerdo Un tiempo De hacer Como blogs Los blogs Creo que no sé De qué hacer Es que Eso es lo malo Cuando tú eres creador De contenido Y comienzas A Las redes Comienzan a evolucionar Y tú no puedes Acoplar A esa evolución Exactamente Y te quedas Destacado En el contenido A veces El mayor miedo De crear contenido Es hacer Terminal En un cierto tiempo Y luego no saber Qué hacer Si no evolucionas Con lo que Si tú no estás Allí En lo que está pasando Alrededor de tu mundo Del mundo De TikTok YouTube Instagram No vas a saber Qué hacer Porque Digamos Ahorita es una broma Porque sabes No hubo un tiempo Y era como No pedo Ya no voy a saber Qué va a hacer Con la broma Y puedo creer Como que En esta magia Ya Y algo Que quiero implementar Ahora Que lo quiero hacer Ya Es Un velat O short En el carro Con alguien O algún invitado Eso es lo que Quienes que hacer 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 Pelabache O O O Agarro Lucas Y hacer Un de encomas Así de Verdad O short Y eso es que Quienes que hacer Video para Tito De igual forma Por eso quiero Meterla a Facebook Porque yo siento Que puede pegar A su vida Y hacer Vamos a hacer Un video Vertical Esa es una de las Proyectas Que tengo Twitch Y eso Perdón Pero necesito Ver que esté Grabando Bien Para ir Concluyendo ¿Qué tal Esta experiencia? ¿El podcast? Es súper chévere O sea Siempre me han gustado Los podcasts Aparte Que me escucho Así Incluso Es que me gusta Me gusta Aprenderme las audiencias Y escuchar mi voz Entonces Realmente me gusta mucho Los podcasts La idea de los podcasts Y bacán que tú O sea Tú eres la segunda persona Que me ha invitado A un pod No, la tercera persona Me invitó Chuchaki De Chuchaki Es un Ya Me invitó Me invitaron ellos Me invitó La Bicho La Bicho Me invitó también A su casa Para beber un podcast Y está Bien ¿Qué tal? Ok Me gusta mucho O sea Quizás Para la próxima Como te digo Podrías hacer un Verdad de Photoshop Preguntas y comas Y Vagatísimo O también Eh Hablar de cosas En específico Por ejemplo Me gusta la B Me gustaría Que si algún día Vieras a hablar Sobre Obis Wallets Los medicamentos ¿Tenías compilativos? Puff Tú me dices Un día Vete a camar Y me pongo a investigar Y llego con todo Más de la leche Tengo compilas Un minate aquí Jajaja Con una carpeta Tío En todas las personas Que creo que se ha oído Un minate Y en el artículo De tal revista Dice Oye Por ejemplo En la red de Isabel Oye Me frustra mucho Que vos sigas Viva No entiendo ¿Cómo? Tiene sitio y algo 102 años Creo que Sí ¿Cómo puede ser posible Que camine? ¿Quién camina Con 100 años? Sí En el maravilloso Ella tiene 107 años Camina Camina O sea No camina Pero camina Pero ella así Va a eventos Sonríe Y una mujer Así como que Una El poco francisco Tiene 70 años Me parece De 100 años ¿Quién? El poco francisco ¿Qué entiende Como usted? ¿Verdad? O sea Pero no vamos a comparar ¿Verdad? Una vida latino Una vida Una parte latino Y europeo Pero la comodidad Que viene la ley Isabel La seguridad Todo el Todo el Como acopido O sea La salud La salud Hablo de los médicos A su disposición O sea Puede que te largue Un poco más la vida O que Cuma ser humano La sangre Eso dice No sé que usted En un tiktok Dice que Isabel Se tomaba la sangre En jóvenes Para poder recoger Esa esencia ¿Será real? ¿Será mentira? No lo sé ¿Te harías conspirativas En un próximo Corte de la discómoda Y en su Y con otro programa ¿Te harías conspirativas? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta O también Podrías hacer Tipo No sé Teneros a los micrófonos Invitar a un creador Hombre Y un creador Mujer Y hacer O versus O perversa Mujer Me gusta Y tú Se hablar ¿Todo? Pero Sería imparcial Claro Es como que Mujeras son Y refuntas A su punto Podríamos hacer Lo que vimos en Twitter Vaginas Versus Claro ¿Quién ya? Acá lo lucre y yo acá O Valentina Cuando aquí se le he echado ¿Te ha molestado? ¿Te han dicho Cusata por eso? Porque te shippeamos Mucho con Valentina O sea En algún punto O sea Mi objetivo Fue como Que mi chiquillo Con Valentina Porque yo Igual hacía Vido con otras amigas Y la misma Es Nanjiqui O sea Tampu hubiera Como que Solo Valentina Hacía Pero Es muy bonito O sea Desde que ahorita Está con cachafa No me han dicho nada En igual forma Yo nunca le dije Como que Me hubiese hecho Como un Como un Conflicto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? Una polémica Una polémica O sea Echa una polémica Tipo No sé Yo hace Como un Te extrañaré O sabrá que Sigo seré yo Pero Yo soy un chaval Pero yo no soy así Yo no soy así Como que Un cachafo Un pedazo ¿Cómo se llama? O sea Como se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya saben No todo lo que ven En redes sociales Real Las bramas ¿Pueden ser real? ¿Pueden ser real? Actuadas Nunca sabremos Cuando me muera Escribe un libro Y todos dicen Los revelados Un mensaje Para el público Que nos está viendo Por YouTube En una cámara Improvisada En un sonido Medio improvisado ¿Pero qué le dirías? Es si ganan Para la página De mi random Super chevere Porque se vienen Muchas cosas Y quizás En algún futuro Esa es la página Más grande del Ecuador Que llegan a mí también En algún futuro Se ve Un YouTube Muy exitoso Recuérdeme Así como Messi Me gusta el seguidor de Messi Cuando dice ¿Cómo te llamas? Le doy a Messi Recuérdete Y además De 15 años Lo primero Ayer en su Recuérdete Tú le Aquí lo dijeron Sí Gracias por venir Las cuartas Estas épocas Quedan abiertas Está la invitación Hecha Para teorías Comprativas Y entonces Me voy a poner A buscar Para ir a pedir ¿Te acuerdas? Porque sí Sí hay Cosas que Como que Según dicen Que hay otra Tierra Abajo de la Tierra Que Yo sería muy Alocada Pero no conocen Tierra No conocen Que el coronavirus Lo crearon Claro Que cada 100 años Hay una pandemia Que mata Que dicen Yo creo también Que cada 100 años Hay una pandemia Que mata Muchos seres humanos Y ya Bueno Podría ser el equilibrio De la sobrevolución Como están ¿Tanos? ¿Millán? ¿O? Yo creo que fue un héroe ¿Héroe? Porque dice Las cien de las eternas De una mala película O sea Fue un héroe En una historia En una corte Bueno Villana En una corte Porque si Para la gente Que ha visto En una corte Se las recomiendo Cada cierto tiempo Nace un celestial Y tiene que mandar A un Es un férre Pero Taro lo sabía Y se debe Mirar A la misma Humanidad Para retrasar El nacimiento De un celestial Aparte Igual De mi Lo que tenía La razón De que En algún punto Se van a cavar Todos los recursos Para todos Todos los seres vivientes Entonces ¿Qué es mejor? En la mitad De la población Para que Siga existiendo la vida Pero decirlo así Eso también se supone Entonces Profundo Bueno chicos Muchas gracias Por estar en este podcast Aquí en el primer podcast Con Adrián Ziu El nicho ecuatoriano Síguenos Síguenos en todas En todas las redes sociales Estamos como Vielando FM En todas las redes sociales En todas Hasta en Tinder Estamos en Vielando FM Pero Por aquí abajo van a salir Las redes sociales De Adrián Ziu ¿Cómo lo voy a hacer? No sé Pero lo vamos a hacer En todas las redes sociales De Adrián Ziu Así que vayan Síguenos porque va a ser El mejor youtuber No dijo tiktoker Dijo youtuber del Ecuador Así que Ya sabemos cuál es su plataforma Así que si quieren saber muchas cosas más Contenido exclusivo Que no saldrían en ninguna En nuestras redes sociales Que son noticias Que quedarán pragmadas Suscríbanse a nuestro Patreon Aquí abajo quedará el enlace A nuestro Patreon Para que se suscriban Y sean pues uno de los primeros En enterarse de todo lo que vamos a hacer Recibir merch Merchandising O regalos Por ser nuestros mesetas Como se le dicen en Patreon Y pueden darse Que entrenas gratis A los eventos Que vamos a hacer nosotros Así que Adrián Últimas palabras Cristiano es mejor que Messi Perdón Eso te convierte en un debate ¿Por qué piensas? Yo siento que Cristiano es mucho mejor que Messi Sí Que Messi tiene mucho marketing Sí Pero le van dos primeros Y con eso me despido A Ε Lo meto Lo mako A Lo meto